Bueno, seguimos debatiendo, vamos a tratar de llegar a las conclusiones. Siempre lo digo, aunque sea que redundemos en el tema, es imposible que en un debate de media hora podamos arribar a conclusiones. Pero creo que sirve como disparador para que empecemos a pensar, a ver qué posibilidades hay. Siempre es bueno que se empiece a discutir. Las conclusiones llegarán a su tiempo, pero por lo menos no pasan desapercibidos o guardados o cajoneados estos temas que muchas veces son interés. En este caso seguramente que hay más interés para los jóvenes. Y hablando de jóvenes, mire qué casualidad. Seguramente que muchos de ellos, si esto se habilita, pueden llegar a votar o por primera vez van a votar por los de 18 años. Porque están con nosotros los alumnos del IP97 de Independencia de Altagracia. Es del sexto año, turno mañana y tarde. A los padres si están viendo Canal 10, han llegado bien, sanos y salvos. Están muy contentos, miren esas caras de contentos. No se ríen. Están bien, están visitando los estudios de Canal 10. Están participando también de este programa que va en vivo y en directo. Ahí los tienen. Han llegado perfectos. Están acompañados seguramente por docentes. No menos han alcanzado acá los nombres. Pero sin duda que deben estar acompañados por docentes de este establecimiento. IP97, Independencia de Altagracia. Sexto año, turno mañana y turno tarde. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. Bueno, seguimos con el tema. Vamos a tratar de... Sé que van a las comisiones ya, así que les agradezco que hayan llegado de antemano. Y conclusiones finales, Rodio. Bueno, a nivel nacional estamos convencidos desde el periodismo que viene que ampliar derechos es muy importante. Entonces, si los jóvenes pueden votar los 16, nosotros preferimos que fuera optativo, que no fuera obligatorio. Pero si llega a ser obligatorio, también estamos convencidos que es un derecho y que al dárselo a los jóvenes creo que es muy importante. Y a nivel Córdoba, nosotros, Córdoba Capital, hemos presentado este proyecto para suprimir la barrera del empadronamiento voluntario con 45 días de anticipación. Esperamos que se siga tratando en el Consejo Liberante. Esperamos que sigamos debatiéndolo, consensuándolo y trabajando con los distintos colegios para buscar una posición y una información que nos puedan suministrar ellos a nosotros. Porque en definitiva, son ellos los que votan. En Córdoba siempre se habla y en el mundo se habla de que los jóvenes son el futuro. Yo digo que los jóvenes son el presente. Nada más. Gracias. Y señores. Como primer concepto, sí a la participación de los adolescentes en lo cívico, en lo político. Creo que, como fue planteado en el año 95 en la ciudad de Córdoba, con la posibilidad de que los jóvenes voten a los 16 años, con un empadronamiento voluntario, tendremos que buscar la forma de flexibilizarlo, de encontrar los mecanismos para agilizar su funcionamiento, pero me parece que es la forma correcta de que cívicamente empiecen a participar en lo que se refiere a la ciudad de Córdoba. Un concepto final, Daniel. Hay que ser muy responsable en cómo se legisla a esa edad, cuando uno legisla sobre esa edad de los 16, los 18 años. Hay una responsabilidad muy grande de los que tenemos esa posibilidad, porque particularmente creo que a los chicos hay que cuidarlos y hay que cuidarlos mucho. Y esto se lo derrigo no solamente para este tema del voto de los 16, los 18, sino para cualquier caso concreto donde uno quiera bajar las edades para tener acceso a determinados derechos. Muchas gracias. Daniel, juez. No, convencido que la ampliación de derechos es un paso importante que se está dando, independientemente que a nivel nacional este tema sea de agenda ya instalada. En la ciudad de Córdoba tenemos la posibilidad de que los chicos de 16 años eriquen a su representante. Creo que un paso interesante es liberarlos para que puedan participar libremente y que sea la voluntad personal de ir ese día de la elección a elegir a su representante. Habiendo dado ya estos 20 y pico años de experiencia a partir de tenerlo en la Carta Orgánica Municipal, digo, animarnos a que los jóvenes usen responsablemente esa posibilidad de la elección a su representante. Así que creo que esa es básicamente la síntesis para que este tema, en definitiva, en la ciudad de Córdoba tenga un finanfalismo, ¿cierto? De hecho, los jóvenes que quieren participar hasta ahora lo han venido haciendo con un impedimento. Creo que si el impedimento a partir de cuando fuese, no es un tema de discusión, nosotros estamos discutiendo el tema porque está en la agenda nacional, pero no tenemos tiempo tampoco para resolverlo, digo, en definitiva, se seguirá discutiendo a partir de... Pero creo que tenemos que animarnos a que si los chicos ya en Córdoba venían siendo, habiendo tenido ese derecho, creo que liberar la posibilidad de que ese empadronamiento no existe. Sin arrogarme la posibilidad de ser el intérprete de los tres, sin duda que no me cabe, pero creo que podemos arribar a alguna conclusión, que todos estamos de acuerdo que es importante la participación en la política de los jóvenes y a la hora de decidir y de elegir, en este caso, autoridades, ya que sean nacionales, provinciales o municipales. Sin duda que quedan muchos otros temas porque cuando uno toca una cuestión de los jóvenes, aparecen otras cuestiones de los jóvenes. La Argentina, en su constitución, claramente dice desde cuándo se debe votar, pero no solamente eso, dice la constitución argentina. La constitución argentina adhina a muchos otros pactos internacionales que de alguna manera dan forma a los derechos de los niños y de los jóvenes. Yo no sé si tocamos algo o violamos algo de esos pactos que sí adherimos en la constitución, pero será tema para otro debate, para otras charlas, no podemos agotar nunca, en 20 minutos, tamaño de responsabilidad como es la posibilidad de que los jóvenes voten a los 16. Concejales, Rodio, Vicerares, juez, gracias de que se hayan hecho un tiempo, de que le podamos dar a la comunidad nuestras opiniones y que vayamos abriendo este abanico, por lo menos a la hora de pensar y analizar estos temas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.